He escuchado el rumor, fue un temblor, esta granca así se llama el lugar, chicas en babydoll, conejitas playboy, mucho dinero tendrás que gastar. He escuchado el rumor, fuerte como un temblor, esta granca así se llama el lugar, chicas en babydoll, conejitas playboy, mucho dinero tendrás que gastar. Todos quieren entrar, los que puedan pagar, hacen la larga vida. ¡Gracias! 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 Casi se enfruta Si me hace maldita Para aquí no hay dolor Mucho dinero Si te harás Solo tienes más No te puedes bailar Una gana Es más No te puedes bailar No te puedes bailar No te puedes bailar Señorita Señorita No te puedes bailar No te puedes bailar No te puedes bailar No te puedes bailar No te puedes bailar